Este video es parte de una serie, por lo que te recomiendo que inicies por el primero. Link en la descripción. Continuamos en el monte Fuji, donde el Fénix está a punto de matar a su hermano cuando de golpe aparece el cisne y lo detiene. Y luego el Pegaso y el dragón se incorporan al combate rodeando al Fénix e iniciando así la batalla final. Fénix ataca con su Hougen Maken, pero Hyoga, que ya vio la técnica, logra repelerla haciendo que Ikki sea quien la recibe, disparando así un sueño barra flashback de Death Queen Island. En el pasado Ikki aprendemos en las horribles condiciones en las que el caballero entrena, por no decir que es una tortura, donde su maestro le dice que necesita odiarlo todo para poder ser digno del mejor cloth de bronce. Ikki no logra derrotar a su mentor y es asistido por Esmeralda, una esclava de la isla. Pasa un tiempo, Ikki vuelve a enfrentar a su maestro, y cuando tiene la oportunidad de matarlo, duda, a lo que el enmascarado se enoja por la debilidad de su estudiante, lanza un ataque y sin querer termina matando a la joven esclava. Guilty, sí, se llama Guilty, ¿acaso no admiras lo profundos que son los nombres del maestro Kurumada? Le dice a Ikki que fue culpa suya la muerte de la muchacha por dudar. Entonces, el candidato a Fénix, lleno de una furia incontrolable, elega sus cosmos matando a su maestro, quien está sumamente orgulloso de lo que logró. Terminando así, el tomo 4, lucha sangrienta, los cloth negros. El tomo 5, que por cierto tiene mi portada favorita, inicia con una continuación del flashback. Técnicamente este capítulo fue publicado en la Joven Jam mucho después, literalmente durante el conflicto de las 12 casas se podría decir, aproximadamente. Pero lo vamos a tomar en el orden que lo propone el tomo, sin cuestionarlo, ya que calza cronológicamente muy bien, por lo que seguro fue hasta cierto punto planeado así. Quiero creer. Volvemos a Ikki en su flashback, que va a buscar a Jango, líder de los caballeros negros, que tiene en su posesión la armadura de Fénix. Aparece en su camisno cisne negro, que naturalmente hace lo mejor que se haga hacer. Morir one shoteado. Te odio con toda mi alma, cisne choto. En su camino, Fénix encuentra en esas desoladas tierras una flor que le recuerda a Esmeralda. ¿Entendés? Es una metáfora de algo hermoso creciendo en medio de un infierno, como Esmeralda en la isla. Vamos, full inception, y esta flor triggera un flashback dentro de un flashback, donde vemos como Esmeralda cuenta su trágica historia a Ikki de cómo fue vendida como esclava por su familia a cambio de tres bolsas de harina. Luego viene su dueño y la empieza a latirar, pero el todavía heroico Ikki la protege, y lo propone que escape, a lo que ella dice que no tiene sentido, ya que no tiene a dónde ir, y sus padres la volverían a vender. El flashback dentro del flashback es interrumpido por Andrómeda Negro, que naturalmente también es one shoteado, y se dispara otro flashback dentro del flashback, donde vemos como su maestro le cuenta a Fénix un secreto de su pasado. Le explica que los cien huérfanos que controla la Fundación Grad son todos hijos de ese hombre, y que sabe quién es. A nosotros, los lectores, no se nos dice directamente quién es, pero se nos deja implícito que es Mitsumasa Kido. Pero de colmo, Guilty le dice al Fénix que jamás podrá vengarse, porque el viejo ya está muerto. Su objetivo contando esto es que el Fénix nunca pueda soltar este odio, y así su cosmos arda fuerte por siempre. Al escuchar esto, Ikki jura vengarse, erradicando toda la sangre que quede de ese hombre en el mundo, ergo, matando a sus hermanos. Salimos de ese flashback, luego de one shotear al Pegaso Negro e interrogar al dragón negro, Ikki enfrenta a Jango, que como buen caballero negro, es one shoteado con una ilusión del Fénix, quien logra vestir su cloth. Entonces aparece de la nada un cosmos enorme, y se nos hace presente el primer caballero de oro con armadura, Shaka de Virgo. Shaka explica que vino para eliminar a los caballeros negros, específicamente a Jango. Un poco tarde, amigo. Fénix decide atacarlo porque fue subestimado por el Santo Oro, pero sus ataques no le hacen efecto. Shaka derrota al Fénix en un ataque, quien por primera vez siente miedo, y establece que es como si estuviera enfrentándose a un dios. El caballero dorado dice que pensó por un segundo eliminar al Fénix, porque vio algo diabólico en sus ojos, pero también sintió que todavía hay justicia en su corazón. Luego de esto, el Santo Oro se desvanece, borrando las memorias de este encuentro del cerebro de Ikki, las cuales volverán a él solo si se vuelven a encontrar. Luego de este evento olvidado, los caballeros negros aparecen y les juran lealtad a Ikki, quien antes de partir a arruinar los planes de Kido, se despide por última vez de Esmeralda y escucha su voz, que dice que Fénix no vendió su alma al diablo, y que dentro de él todavía hay justicia, y que la diosa lo sabe. Quitando la particular estructura de Flashback dentro de Flashback, la historia de Ikki es muy buena. Y si bien no necesariamente pone a uno como lector de su lado, o sí, no, no te juzgo, hashtag no Fénixshaming, finalmente entendés qué carajo pasó y comprendés las motivaciones detrás de las acciones del Santo de Bronce. Contando también con un Flashback que saldrá en el próximo capítulo, podemos ver que Ikki fue víctima de una fundación que lo capturó, lo trató como un perro, lo persiguió con perros, lo torturó física y emocionalmente, se burlaron de su misil y la de su hermano, y para el colmo de todos los colmos, el tipo que encabezó todo esto secretamente fue su padre, que, hasta donde sabe Ikki, hizo todo esto para satisfacer un capricho de hacer el torneo más grande de la historia. A todo esto se le suma que vio las injusticias del mundo en Death Queen Island, donde la gente es torturada, donde pudo ver la crueldad de la humanidad, donde la esclavitud existe, y hay hasta padres dispuestos a cambiar a hijos por casi nada. Realmente es entendible por qué quiere prender fuego al mundo, de hecho, a esta altura de la historia todavía me gustaría que destruya a Tatsumi y Saori. Lo único medio irracional del personaje es querer matar a sus hermanos como venganza hacia Mitsumasa, pero eso fue más que nada una explosión de ira en ese instante, ya que en el momento de la verdad, tuvo la oportunidad de matarlos y decidió perdonarles la vida. La única razón por la cual están en una encrucijada, a muerte, es porque los bronces quieren recuperar la armadura dorada, cueste lo que cueste, no es por la motivación propiamente dicha de la venganza de Ikki. Irónicamente, Kurumada en una entrevista contó que tuvo ciertas limitaciones en qué podía mostrar del pasado de Ikki, ya que naturalmente Sensei es una historia para chicos, por lo que hay un límite concreto de violencia que se puede mostrar. Pero creo que se está subestimando en esta parte. Lo que hace tan sólido a este pasado no es la violencia en sí misma que sufre Ikki, sino ver la crueldad de la esclavitud, o que un chico de 15 años sepa que toda la tortura emocional y física que él y sus hermanos sufrieron fue por un aparente capricho de su padre. Son ideas muy fuertes, con un carácter muy emocional que superan cualquier explosión de órganos, o espectáculo sangriento que se pudiese mostrar. Terminando el flashback, volvemos a la pelea. Ikki regresa de la ilusión de su puño, lleno de una ira renovada. Golpea a Hyoga en el pecho y descubre que fue una cruz la que salvó su vida. Luego de quitarla de su camino, el santo de Fénix ataca a los cuatro caballeros de bronce y quedan todos inconscientes menos el Pegaso, que es protegido por la armadura de Sagitario a medio armar. Va a medio armar, le falta el casco. Seiya entonces empieza a darle una paliza a Ikki y le dice al Fénix que es débil, y cuando era un infante era mucho más fuerte que ahora. Esto dispara un flashback, por supuesto, de Seiya, donde nos muestra como la fundación de los Kido tenía el hambre electrocutado para evitar que los huérfanos escaparan y que el malparido de Tatsumi se ríe cuando parte Jun, ya que le cuenta a Ikki que en la isla de Andrómeda también es una muerte segura para el joven niño, lo que hace que el futuro Fénix vuelpea sirviente y sale corriendo tratando de rescatar a su hermano, pero lo persiguen con perros y se termina electrocutando con la cerca. El flashback termina con Ikki siendo torturado por Tatsumi y sus colegas para luego ser tirado en un barco rumbo a Death Queen Island. Pero antes de irse, Ikki jura que los va a matar a todos si vuelve con vida. Quiero creer que después de todos estos videos que vengo haciendo no queden ningún puto fan de Tatsumi y la puta madre. Y si sos fan de Tatsumi, tenés problemas. En el presente, Seiya tiene un cambio de actitud y deja de llamar Ikki cobarde y acepta que es posible que el Fénix viviera un infierno que seguramente fue inimaginable para el resto de los bronces, pero que sabe que el espíritu justo del Fénix que duerme en él le permitirá sobrevivir a esto. Pegaso pide que terminen con todo este asunto y sigan con sus vidas. Pero el Fénix de bronce se niega. Seiya entonces, destruye en golpe la armadura de su rival y jura que va a despertar al verdadero Ikki aunque sea de la fuerza. Realmente me gusta este aspecto sutil de Seiya que no se suele traer a la mesa al momento de hablar de su personalidad. Se enoja muy fácilmente, pero se da cuenta de ello y se retracta casi al instante. Siempre suele frustrarse y forzar a los demás a que respondan a lo que necesita, incomodándolos, como cuando exige a mi hijo más información sobre su hermana y la hace llorar, o incluso luego con Kiki cuando le pide información de Jiri y termina maltratándolo. En ambos casos, dándose cuenta de lo que dijo e hizo estuvo muy de más y se termina disculpando. Acá es lo mismo. En un impulso de ira trata de cobarde a Ikki, pero tiene una retrospectiva en el flashback de las cosas que pasó su amigo y se retracta de llamarlo cobarde. Y en lugar de querer derrotarlo, intenta que el Fénix vuelva a ser quien era antes. Es algo sutil, pero son estas pequeñas imperfecciones en su actitud las que hacen de Seiya un mejor personaje. En parte, son este tipo de falencias las que le dan más dimensión a un personaje. La batalla continúa y la armadura de Fénix revive las cenizas, dándole a Ikki una ventaja, pero como está por rematar al Pegaso, el escudo de dragón y la cadena de Andrómeda se le equipan al santo Athena. Con esto, y junto al polvo de diamantes de Hyoga, logra arrinconar a Ikki, ya que siente el cosmos de sus amigos acompañándolo. Intencionalmente o no, sonando tan cursi como va a sonar, creo que es una forma apropiada para derrotar al Fénix. La temática de toda esta parte de la historia se centró en vínculos. Los vínculos entre el Pegaso y dragón, el de Jun con Ikki, e inclusive el de Andrómeda con los otros bronces, los de Hyoga tratando de conectar con los otros caballeros y finalmente Seiya tratando de reconectarse con el Fénix. Es una buena forma visual de representar esa amistad y vínculos que se vino hablando durante todos estos capítulos y que de hecho fue lo que logró que llegaran hasta el Fénix en primer lugar. Luego de arrinconar a Ikki, Seiya descubre que su rival estuvo luchando con un brazo congelado que le dejó Hyoga, pero el Fénix confiesa con una cara algo melancólica pero feliz que aunque estuviera luchando con todas sus fuerzas igual habría perdido contra ellos y pasa a decir que le contará todo lo que sabe al Pegaso. Esta escena es intercalada con una estrella fugaz llegando al monte Fuji. Kiki y Mu se percantan de esto y el reparador de armaduras da por hecho que Seiya y a los otros están por ser asesinados. Volviendo a las cuevas, Ikki confiesa a Seiya que los 100 huérfanos son hermanos y que el hombre al que más odian es su padre. Seiya entra en shock pero antes de que pueda decir algo se comienza a derrumbar todo. Fénix le dice a su hermano que ellos están destinados a un camino terrible y que tal vez Pegaso tiene razón y que Ikki fue más débil que todos. Luego de esto vemos cuatro estrellas fugaces volando desde el Fuji y luego cuatro más. El capítulo termina con un santo misterioso acompañado por Marin dando fin a la saga de Fénix y abriendo brutalmente Silver Seinto Ark. A pesar de sus problemas la saga de Fénix es sólida. No solo tiene una integración muy orgánica de la historia y da pie al pasaje a la siguiente también de forma natural sino que explora cosas interesantes. Sí, los santos negros son exceptando hasta ahí no más al dragón negro relleno descartable. No tienen nombres no tienen personalidad sus diseños son derivados de los protagonistas y son realmente la peor forma posible de hacer la clase de enemigos que es la versión oscura de los buenos. Hasta Dragon Ball Super ejecutó mejor esta idea y estar por debajo de eso es un problema. El único aspecto positivo de estos personajes entre comillas enormes personajes es que crearon escenarios donde Shiryu demostró el valor de sus vínculos con sus compañeros y una pelea medianamente creativa. Los efectos del veneno de Pegaso también están muy bien pero las otras peleas en sí mismas son bastante nada. Todos, literalmente todos fueron eliminados con un solo ataque. Dicho esto, vuelvo a remarcar la idea de que el fuerte de esta historia está en dos cosas. Los vínculos que forman los bronces entre sí Fenix incluido y cómo se los explora un poco más. Aprendemos un poco más de Shiryu se expande más el pasado y motivación de Hyuga la relación del pedazo con el resto se fortalece. Aprendemos que Jun es un pacifista dispuesto a dejar que lo maten a cambio de que termine en conflicto. Finalmente vemos el trágico y memorable pasado de Ikki. Hablando del Fenix es un genial antagonista. Su pasado es bastante impecable y vuelve comprensible su posición contra la fundación de Saori. Y realmente no es planteado como un villano sino más bien como una víctima del juego del viejo Kido. Realmente con la información que tenemos hasta ahora del hombre el villano real de todo esto fue efectivamente Mitsumasa. Más adelante obviamente se va a aclarar más sobre el plan del viejo pero bueno hasta ahora esta es la impresión que le dejan a los lectores. Por lo que inclusive se podría decir que no hay un villano real de esto son todos víctimas de las circunstancias. Por otro lado revelar el hecho de que los bronces son hermanos va a dar bien que la siguiente parte de la historia se pueda expandir más en eso. Finalmente omitiendo fechas originales de publicación se nos presentó a Yaka mostrando el tope de poder que vendrá más adelante por lo que cuando los santos dorados sean los enemigos principales el vacío de poder entre ellos y los bronces no se sentirá como algo que salió mágicamente en la galera. Básicamente estos enemigos se sienten naturalmente integrados a la historia. La próxima vez que nos veamos la próxima vez que nos encontremos vamos a ver cómo los caballeros de bronce buscan sobrevivir contra el siguiente nivel de santos de Atenas los Silver Saintos. Dios mío esto no termina más. ¡Gracias!